Un buen día, ahora vamos a ver cómo procesar las imágenes de un drone usando DroneToMap. Los datos que voy a usar son los datos de Greg acá en DroneMap. Abrimos DroneToMap y esa es la pantalla principal de DroneToMap y tenemos diferentes opciones, por ejemplo acá una rápida en baja resolución y queremos también crear productos 2D nomás, solo como portofotos o productos realísticos ya en 3D o automatizar o personalizar los procesos. En este caso vamos a seleccionar uno rápido, acá en BrowseTemplate voy a seleccionar Rápid. Pongo el nombre del proyecto, en este caso le voy a poner Greg. Aquí tengo las imágenes provenientes de un vuelo de un drone. Entonces estas las vamos a agregar acá justo donde dice Add Folder, hago clic aquí y exploro la carpeta. En este caso simplemente selecciono la carpeta cuando uso BrowseForImageFolder. Le doy clic en OK y aquí me aparecen todas las imágenes del drone. Ahora, si selecciono en Project Coordinate System, por defecto automáticamente me detecta el sistema de coordenadas. En este caso lo voy a dejar por defecto. Aquí en Import Control vamos a importar los puntos de control. Eso lo podemos hacer aquí o posteriormente. Acá tenemos la ubicación del proyecto y le damos clic en Create. Aquí ya nos aparecen las imágenes. Aquí por defecto nos muestra una imagen como una Base Map en World Imagery. Aquí la puedo desactivar. Y vemos aquí claramente la línea de vuelo en amarillo y los puntos de las imágenes en azul. Voy a activar la imagen. Igualmente esta imagen acá donde dice Layers en Base Map la puedo cambiar por ejemplo por un topográfico o cualesquiera de los que se muestran acá. Regreso a la imagen. Ahora, uno de los primeros pasos es configurar el proyecto. En este caso nos vamos acá donde dice Processing en este grupo en Options. Aquí en la densidad de la nube de puntos le dejamos en medio. Ultra va a ser mucho mejor pero ocupa muchos recursos. Yo le dejo en medio para este ejemplo. En la resolución de la proyección igualmente le dejo por defecto. Y acá donde dice Hardware. Dependiendo, si ustedes tienen una tarjeta gráfica es mejor que seleccionen la CPU más la GPU para aprovechar todos los recursos de su computadora. Ahora si vamos a Adjust Image. En Source Image Accurase. Si usamos drones RTK. Aquí podemos activar aquello. En este caso no. Lo dejamos como está ahí. El resto de valores los dejamos por defecto. Ahora pasamos a 2D Productos. En Productos 2D le digo que cree una ortofoto. Entonces la dejo activado. Si quiero que cree un DCM. También le activo un modelo digital de superficie. Y también le activo que cree un DTM. Que a su vez que cree un DTM. Que sería un modelo digital de terreno. El resto de valores dejo por defecto. El DCM incluye la infraestructura, árboles, todo esto. Por eso es de superficie. El DTM solamente la elevación hasta el suelo. Ahora en Productos 3D. Si quiero que active una nube de puntos. Voy a activar tanto el SLPK como el Last. Y en el resto de valores. Por ejemplo para el Mesh. Para el de texturas. Igualmente el SLPK. Ahora en Coordinate Systems. Bueno ya tiene el sistema de coordenadas. El resto de valores dejo por defecto. Y le doy clic en OK. Ahora vamos a importar los puntos de control. Justo acá en el grupo Control. Vamos donde dice Control. Y vamos en Import Control. Antes de ello les quiero indicar una cosa. Dependiendo como hayan configurado su vuelo. Por ejemplo este vuelo en espiral. Lo pueden ver. Es ideal cuando queremos productos 3D. Tal como se muestra acá. Sería el resultado. Y en cambio cuando tenemos un vuelo de esta forma. Priorizamos por ejemplo para una ortofoto. Es decir para áreas más extensas. No solamente tal vez concentrarnos. En una edificación en específico. O en algún objeto en especial. Por eso lo configuramos así. Y ahí están los puntos de control. Ahora acá en Control. Hago clic en Import Control. Exploro el archivo donde tengo los puntos de control. Y antes de empezar en esto. Les quiero indicar una cosa. Hay veces que los puntos de control. Me vienen sin encabezado. Previo a ello. Debo conocer cada columna. A qué variable corresponde. Por ejemplo en este caso sería. UTMX UTMY. El valor de Z. Y acá la precisión. Tanto en la horizontal como en la vertical. Pero eso debo conocerlo previamente. También podría incluir un encabezado. Para no confundirme. Este archivo no tiene encabezado. Si hago clic en OK. Me dice que no soporta este archivo. Le doy clic en OK. Y acá es un CCV delimitado por comas. Si tenemos otra tabla. Delimitada por tabulaciones. Por punto y coma. Etcétera. Pero acá no me deja seleccionar ningún campo. En este sentido le diría. Que no contiene ningún header. O cabecera. Si la desactivo. Automáticamente acá. Me aparecen las columnas disponibles. En este caso. Debo asegurarme. Si la columna 2. Corresponde a Y. Y la columna 3. Corresponde a X. Pero para evitar todos estos inconvenientes. Prefiero cargar un archivo. Que ya tiene un header. O una cabecera. Hago clic en OK. Aquí se mantiene activado. Que contiene una cabecera. En Control Fill Information. Acá en la latitud. Me sale seleccionado UTMX. En ese sentido. Lo paso a UTMY. Lo mismo para la longitud. Está seleccionado Y. En este caso. Lo paso a X. Y así. Disminuyo la probabilidad. De cometer un error. Al seleccionar estos campos. Para Z. Esta Z. Acá la precisión horizontal. Vamos a ver si tenemos. Tenemos acá. La horizontal. Y también la tenemos vertical. Aunque estas son opcionales. Label a etiqueta. En este caso sería. Puntos. Está bien. Le damos clic en OK. Y vemos acá. Todos los puntos de control. Acá en Control Manager. Si no se les activa. Justo acá en Control. Tenemos Control Manager. Tenemos todos los puntos. En este caso. Solo voy a usar los puntos de control. Y podría ser la base. Estos otros puntos. Los voy a eliminar. Y me quedo ahí. El siguiente proceso. Es vincular las imágenes. A los puntos de control. Al menos se necesita. Tres imágenes. Que estén vinculadas. A un punto de control. Y podemos agregar. Hasta ocho. Que sería lo ideal. Para ello. Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo. Yo me ubico. En el punto uno. Acá está el punto uno. Entonces lo selecciono. Y nos vamos acá. En Control Manager. Donde dice. Show Image Link Editor. Acorde a la información espacial. Que contiene cada imagen. Dado que el drone. Les asigna sus coordenadas. Me saca las imágenes. Que están alrededor. De este punto de control uno. Acá simplemente. De acuerdo a la planificación. Del vuelo. Dejamos puntos o señales. Que nos facilitan. La identificación. En el procesamiento. De las imágenes. Entonces acá. Voy a buscar. Donde está el punto. Y ya lo encontré. Entonces simplemente. Hago un clic acá. Y asigno. Un punto. Ya está asignado un punto. Acá me sale un visto bueno. En esta imagen. Voy a seleccionar. La siguiente imagen. Para ver si encuentro. El mismo punto. Y si lo encuentro. Hago lo mismo. Voy a ver si en la tercera imagen. También puedo identificar. El mismo punto. Si lo puedo hacer. En la cuarta imagen. También lo puedo hacer. De preferencia. Sería que vinculen. Unas ocho imágenes. Si es posible. Para este ejemplo. Para hacerlo más rápido. Simplemente voy a vincular. Entre tres a cinco. Acá también lo puedo identificar. Hago clic. Le doy clic en ok. Y de esta forma. Ya me sale con un visto bueno. El primer punto de control. En la parte inferior. En las propiedades. También me sale. Está vinculado. En image links. Con cinco imágenes. Repito el mismo proceso. Para la imagen dos. Selecciono la imagen dos. En show image link editor. Me salen las imágenes relacionadas. O cercanas a este punto. Voy a buscar el punto de control. Aquí lo tengo. Clic. En la siguiente imagen. Veo si lo puedo identificar. Y repito el mismo proceso. Para el resto de imagen. Ok. Con los puntos tres, cuatro y cinco. La misma historia. Hago clic en ok. El cuarto. El quinto. El quinto. Ok. Y también la base. Si es posible. Aquí la puedo identificar a la base. Aunque no hay un punto de control. Pero le hacen un punto. Y le damos clic en ok. Algo súper interesante que me parece aquí. Sobre todo cuando estamos estableciendo los vínculos a las imágenes. Por ejemplo acá en el punto de control tres. O le puedo cambiar al cuatro. Es que podemos hacerlo de forma automática. Simplemente necesitamos marcar una imagen o más imágenes. Y podemos poner estimate links. Y automáticamente a todas las imágenes disponibles. Por ejemplo si me pongo aquí. Me busca automáticamente el punto de control. Pueden ver aquí. En esta imagen. En la otra imagen. En la otra imagen. Automáticamente el software me busca el punto de control. Esto es súper agradable. Súper conveniente. Porque nos ahorra mucho trabajo. Bien podemos hacer un clic aquí. Y marcar nuestro punto de control. O poner auto link. Y automáticamente el drone to map. Me pone ya los puntos de control. Como recomendación. Verificar todos los puntos. Si los colocó de manera correcta. De esta forma ya tenemos todos los puntos de control. Asociados a imágenes. Como les digo. Lo ideal sería unas ocho imágenes por punto de control. Grabamos el proyecto. Dado que esta es una de las partes más laboriosas. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es definir el área de procesamiento. Suponiendo que solo desea una superficie pequeña. Pues la selecciono. O caso contrario. Selecciono una superficie. Que esté dentro de la línea de vuelo. Para ello. Acá tenemos en post processing. Para ello vamos. Acá en pre processing. Acá tenemos project area. Aquí podemos crear nuestra área de estudio. O en su caso. Importarla. En caso que tengan su área de estudio. En un archivo shapefile. O cualquier archivo vectorial. Le voy a poner en create project area. Luego clic aquí. Acá me muestra un polígono. Y simplemente dibujo. La superficie que quiero procesar. Hago clic. Voy a procesar esto. Un clic. Y doble clic. Para finalizar el polígono. Está listo. Limpio selección. Tenemos nuestra área. Nuevamente puedo regresar en home. Si nos vamos en procesamiento. En processing. En manage. Acá vamos a ver todos los pasos que va a realizar. Ya está listo todo esto configurado. Igualmente tenemos un mapa en 3D. Por ejemplo. Si pongo 3D map. Aquí vemos el área de estudio. Y también. La línea de vuelo. Con los puntos centrales de las imágenes. Regreso a 2D. Y simplemente. Hacemos clic. Donde dice processing. En este grupo. En start. Esto va a tomar su tiempo. Dependiendo de las características de su computador. Hago clic en start. E inicia el procesamiento. Luego de unos 30 minutos. Terminó con todo el proceso. Y aquí vemos los resultados. Acá están todos los productos. Que solicitamos. Se han elaborado correctamente. También podemos ver. El reporte de procesamiento. Y bien. Acá en la parte 2D. Voy a desactivar el base map. Acá tenemos el world imagery. Y aquí ya tenemos. El resultado final. Si hacemos clic aquí. Podemos ver. Acá. El orto mosaico. Luego tenemos. Acá los productos. De elevación. Acá tenemos. El modelo digital de superficie. Este incluye. La vegetación. Y la infraestructura. Si estuviese en una ciudad. Y tenemos. El modelo digital de terreno. Esto por ejemplo. Si hacemos clic derecho. En propiedades. Nos vamos en source. Y aquí tenemos la dirección. De este DTM. En formato TIFF. Y lo podemos abrir. En cualquier otro software. Como QGIS. Algeist Pro. O cualesquiera. Esto con respecto. A 2D. Ahora si pasamos a 3D. Igualmente voy a desactivar la imagen. Aquí tenemos la línea de vuelo. Si hago un zoom. Aquí tenemos los productos 3D. Justo acá. Tenemos activado el 3D mesh. Lo voy a desactivar. Ahora la nube de puntos. O el point cloud. Acá tenemos. Esto sería más o menos como. Cuando tomamos datos con LIDAR. Pueden ver aquí. Y acá tenemos. El modelo digital de superficie. DCM mesh. Sería más como acercándose a la realidad. Muy bien. Esto es todo lo que les quería indicar. De cómo procesar. Las imágenes de un drone. Usando la aplicación. Drone2Map. Espero que esto sea de su agrado. Sobre todo de su utilidad. Si les gustó. No olviden. Dale una manito arriba a este video. Suscribirse al canal. Y compartirlo por todos los medios sociales. Gracias por su atención. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.